¡Ey! ¡Hola! Hoy estamos en un nuevo top de romance. Bueno, más que de romance, de comedia romántica. Pero bueno, esto es algo adicional al post que subí ayer de Insta. Para los que no conocen mi Insta, se los dejo en la descripción para que lo vean. También, si te gusta este video, dale a like y suscríbete. Bueno, creo que ya con esto podemos empezar el top. Número 7. Gekan Shouho Nosaki-kun. Sakura Chiyo es una estudiante enamorada de su compañero Nosaki. Cuando ella se arma de valor y le confiesa su amor, él se la confunde creyendo que es un fan y le da un autógrafo. Queriendo arreglar la confusión, ella le dice que se refiere a que siempre quiere estar con él. Por lo cual, él la invita a su casa y hace que le ayude con algunos manuscritos. Sakura descubre que Nosaki-kun es un famoso mangaka de Shouho. Al final, Sakura se compromete a ser su asistente con el fin de estar más cerca de él. Este anime es el más gracioso de todos, pero puede que le falte algunos toques de romance. Aunque es una comedia romántica que es muy recomendada y sí o sí tienen que ver. Número 6. Mikakunin de Shinkoukei. La historia sigue a Kobeni Yonomori, una chica que vive con su madre y su hermana mayor. Cuando cumple 16, le revelan que ella está comprometida debido a un pacto que hizo su vuelo con la familia Mitsumine. Y casi en el mismo día, su prometido, Hakuya, y su hermana política, Majiro, se le presentan en la casa. Diciendo de que la familia los manda a vivir con ellos. Kobeni se prepara para estar con su nueva familia. Mientras va descubriendo que ellos ocultan algún que otro secreto paranormal. Este anime capaz pasa algo como el anterior, que está más presente en la comedia que el romance. Pero, ¿este anime nos deja una bestololi? Esperen, estoy escuchando algo. Número 5. Oremonogatari. El anime nos muestra la historia de Takeo Gouda, un estudiante alto y musculoso. Que parece King Kong. Él no tiene suerte con las mujeres. Cada chica que él le gusta se enamora de su mejor amigo Makoto. Pero todo esto cambia cuando salga una chica, Rinko Yamato. Que por encima de otras expectativas, se enamora de Takeo. A partir de ahora, comienza una historia de amor única y diferente a cualquier otra. Donde seguramente te vas a poder reír. Y capaz de emocionar un poquito. Número 4. Tonari no Kaibutsu-kun. La comedia romántica de Shizuku Mizutani. Una chica que solo le interesaba sus estudios y su planos al futuro. Se ve interferida por un chico llamado Yoshida. Su supuesto compañero de banco. Ha estado faltando por algunas razones u otras. Desde el principio de las clases. Un día, Shizuku le tocará llevarle los deberes y apuntes de la clase a este chico. Que aún no conoce. Lo que hará pensar a Yoshida que ella quiere ser su amiga. Ella terminará descubriendo de que él no es tan malo como le decían en la escuela. Y acabará siendo mucho más amable con él. Hasta el punto que él decide declararse su amor. A partir de esto, se genera una comedia romántica muy buena y muy recomendada, la verdad. Tanto el 2 como el 3 van a ser adicionales que no están en Insta. Así que disfrútenlos. Número 3. Kaicho Wamei-sama. Ayosakawa Misaki es la presidenta del consejo estudiantil de la antigua escuela masculina Seika. A fin de proteger a las chicas, lucha con los chicos cada día. Y se gana el respeto de todos en la escuela. Por otra parte, secretamente ella trabaja en un med café. Lo que uno de los chicos descubre que está trabajando allí. Y puede peligrar un poco la reputación que tiene ella. Y se genera una comedia romántica muy divertida de ver. Y obviamente nuestros personajes se terminan enamorando entre sí. Número 2. Golden Time. Tada Banri es un nuevo estudiante en la escuela privada de abogados en Tokio. Se encuentra con una chica y lo golpea con un ramo de rosas. Después de eso, no puedo contar mucho más. Porque el prota digamos que se olvidó de todo. Y les estaría spoileando un poco. El anime tiene 24 capítulos. Y capaz tiene un poco más de gramos llegando al final. Pero valen la pena cada capítulo. Así que se los recomiendo muchísimo. Número 1. Anonatsu de Materu. Mientras que Shihima Kaito probará su Super 8 en la noche. Este quedará atrapado en el medio de una misteriosa expresión. Dejándolo inconsciente y muy lastimado. Extrañamente Kaito al día siguiente desperta perfectamente bien. Pero sin ningún recuerdo del día anterior. Él se dirige a la escuela sin pensar sobre dicho accidente. Y conversando con sus amigos en la escuela. Deciden hacer una película durante las vacaciones de verano. E invitan a dos estudiantes de cursos superiores. Nuestro prota va a tener un giro muy inesperado con alguna de estas chicas. Este anime tiene una historia bastante original. Capaz se puede llegar a ver algo parecido en alguna que otra película. Y otra de las cosas que puede llegar a nombrar de este anime. Es que combina muy bien el drama, el romance con la comedia. Está bastante bien y por eso está en top 1. Bueno, con esto terminaríamos el top. Muchas gracias si te quedaste hasta acá. Y puedes comentar que te parecía el top. Y si quieres algún tema nuevo para el siguiente. Y bueno, ya saben. Denle like, suscríbanse. Bla 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 bla. Chau.